La representación que ostento, la alcaldía que he venido desempeñando durante cuatro años, el grupo que represento, Más Madrid, ha ganado estrepitosamente las elecciones. La hemos ganado estrepitosamente. Y con esto, lo que les quiero decir, y faltaría más que no hiciera yo esta manifestación, ¿cómo no me va a parecer legítimo todos los pactos? Claro, siempre lo he dicho, lo ha dicho el señor Hernández, yo le apoyo. Claro, los que creemos en la democracia y la hemos practicado de siempre, creemos en los pactos, ¿cómo no? Pero creyendo en los pactos, tenemos que saber cuál es la situación sociológica sobre lo que los mismos se asientan. Y no es lo mismo lo que pasa hoy que lo que pasó hace cuatro años aquí, en este mismo. Ruego guarden silencio, respeto, respeto, eso es la democracia. Bueno, hace cuatro años, recuerdo muy bien, pero lo que sí es importante, tienes que saber, que hay 500.000 personas, que hay muchísimas personas que quieren que continúe ese proyecto que ha llevado a cabo este ayuntamiento. Y yo sé que ustedes están en su derecho de llevar a cabo sus proyectos, ¿cómo no? Pero lo tienen que hacer con esa habilidad imprescindible para hacer posible el que no se pueda entender en las instituciones con ese desparpajo que parece que se puede dar un volantazo de capricho. No, las instituciones es algo mucho más serio. Y las instituciones cuando hacen políticas, cuando vienen los políticos que las encuadran, tienen que respetar la actividad institucional. Y nosotros lo hemos respetado. Y nosotros lo hemos respetado porque nosotros hemos llevado a cabo, y ustedes lo saben, lo que hemos llamado el urbanismo de consenso, que ha hecho que hemos asumido proyectos que no eran nuestros, que ustedes van a aprobar, que se van a aprobar probablemente dentro de pocos días, y que ustedes saben que lo hemos hecho nosotros. Está posicionado. Y que además les dejamos un gobierno, y ustedes lo saben, porque una cosa es lo que ustedes no han querido decir o han querido disimular. Ustedes saben que les dejamos una situación económica excelente. Les hemos reducido nada menos que les hemos reducido ese peso de la deuda que hacía que cuando llegamos nosotros a este gobierno nos decían que no se iba a poder llevar a cabo el trabajo que queríamos hacer. Se pudo. Y además se pudo y lo van a poder hacer ustedes porque hemos reducido más del 52% la deuda. Y además, lo que saben ustedes también, y lo van a disfrutar. Desde el día, yo diría que desde hoy, se están concluyendo muchísimos equipamientos, muchísimas viviendas. Yo tengo confianza en que nuestro nuevo alcalde, el señor Martínez Almeida, va a saber que tiene que ser un alcalde que esté abierto, que sepa que tiene que estar dispuesto a la escucha, a la diversidad, a la tolerancia, a la honestidad. Y algo todavía mucho más importante, a que eso que se dice de gobernar para todos sea verdad y empiece demostrando que gobierna para estas 500.000 personas que no le han votado. Muchísimas gracias.